Música Buenas tardes, antes que nada gracias por haberme invitado a presentar esta obra nociana. Estimados amigas y amigos, esta intervención será relativamente breve, no tan breve, pero en fin, en consideración a la amigarrada presentación que tenemos por delante, que incluye también a quienes participaron activamente en el minucioso trabajo de esta recopilación. Debo empezar por señalar la grata impresión que me ha producido la publicación de esta edición crítica de la obra poética completa de Gwyneth de Roca. Más que grata, me parece admirable. Desde la monumentalidad de la aparición del libro, en ese formato rockeano un tanto desmesurado, con esas letras de molde enormes, pasando por la cantidad de páginas, 626, el papel grueso y brillante, tal vez excesivamente grueso, la integración de estudios críticos, coetáneos y actuales, el desborde de los textos poéticos, notas, poemas de Pablo de Roca, cartas, postales y una iconografía profusa, todo lo cual nos recuerda la objetualidad específica y definida de los propios libros de la poeta y de su marido. Se trata de una obra valiosa en muchos sentidos, pero aquí solo quiero destacar dos. Primero, el rescate de una poeta, otra, un otro más, olvidada, reprimida, invisibilizada, desaparecida de la tradición literaria nacional y demás estadística latinoamericana. Esto tal vez se puede indicar de muchos escritores, ya que el panteón de la sacralización es siempre patrimonio de unos pocos elegidos o de los mejores novistas, pero creo que en el caso de Luisa Guinet, el rescate tiene una importancia más que simbólica debido a las circunstancias que rodearon su vida y su obra. La figura epigonal de su marido, Pablo de Roca, en el ámbito de las vanguardias chilenas y latinoamericanas, opacó su figura no solo por su propia obra monumental, sino también porque el nombre de Guinet se asoció siempre al del poeta, a lo que habría que agregar el hecho de que si bien Pablo apoyó a Guinet, este apoyo tuvo siempre un cierto sergo patriarcal, o por lo menos la articulación de la niña, la musa y la poeta fue siempre ambigua. Otras razones fueron probablemente la misoginia imperante en el ámbito cultural chileno, la ruptura de la escritura guignetiana con respecto a la tradición literaria mujeril, con excepción de Mistral, y el hecho de que el campo literario nacional se encontraba dominado por una crítica y medios de comunicación liderados por hombres. Dos, la importancia que tiene que este rescate se haga con toda la artillería pesada disponible. Es decir, creo que resulta fundamental que el campo literario sea japonado, interdicto, censurado, con la presencia de este artefacto productivo que llena a uno de los tantos vacíos de un sistema que, como tantos otros, se pretende absoluto y casi objetivo. La producción de este libro entrega no sólo la obra completa de una poeta fundamental en el movimiento cinemático de nuestra cultura, sino que los bombardeos críticos que la acompañan encajan sus dardos en el mesiánico sistema literario chileno y muestran una vez más sus fisuras. El texto crea de esta manera su propio movimiento envolvente entre la emisión y la recepción, una multiplicidad de supuestos, preguntas y respuestas que deben seguir siendo abordadas por un público real siempre posible. Entrando en el espacio privativo del artefacto libro y su composición, me parece que se trata de una verdadera antología crítica, y no como muchos libros al uso de embrazados de tal. En su cuidadoso mosaico hay una decidida intervención totalizadora, aunque no total. En este sentido, quedan abiertos diversos puntos de fuga en los poemas y en las intervenciones críticas que apuntan a continuar un diálogo circundado e interrogantes, no sólo en torno a la poeta, sino también al sistema literario que la borró de sus archivos, dejando de lado ciertos detalles no menores, como la postada, la foto del encabezamiento, los agradecimientos, la dedicatoria a Julio Tagle, miembro y amigo de la familia, la presentación de las solapas y la contratapa, lo medular de esta edición crítica, corresponde a un prólogo de su editor Javier Pelo, la producción completa de Luisa Juanainés Winet, 13 referencias críticas históricas de gran heterogeneidad, 6 estudios críticos actuales, 4 poemas de Pablo de Roca dedicados a la poeta, algunas cartas inéditas y una interesante iconografía. El prólogo de Javier Pelo sitúa en primer término la obra de Winet en el contexto de la poesía chilena y de la recepción crítica. Señala la falta de difusión de su producción desde la publicación de la antología de 1953, publicada por Pablo de Roca, y la desviación biográfica que ha tenido su exigua crítica. Habría que señalar que además de las antologías mencionadas por el editor, existe una antología de la poesía latinoamericana de la vanguardia, 1916-1935, de Mijaí Grunfeld, publicada por Iperión en España, en donde se seleccionan 55 autores, y de ellos solo tres son mujeres, siendo una de ellas Winet de Roca y las otras dos Nora Lange y Magda Portal. Winet aparece con ocho poemas, incluyendo un fragmento de El baño que es de esa atmósfera. Velo se acerca a la figura y a la producción de Winet articulando su aproximación frente a la tradición literaria, con alusiones sustanciales a los aportes de las críticas y los críticos que intervienen en la antología. Hace una descripción de la estructura de la edición y de las razones de la inclusión de cada texto. Su trabajo analítico desmitifica los modelos críticos de la tradición anterior que sirvieron para analizar la obra de Winet, incluyendo al propio Pablo de Roca, cuyo padernalismo era evidente, pero también contradictorio. A mi juicio, la intuición poética del bate le permite muchas veces ir más allá de la visión de Winet como flor, diosa, musa, madre y niña, para convertirla en una poeta que se asemeja a Zafo de Lesbos, a Teresa, a Juan Inés, a Delmira, a Emilio Ronté, como señala en Fuego Negro. Javier Velo hace el recorrido de los textos en paralelo al recorrido de los nombres, Luisa, Carlos versus Winet Pablo, en un espejeo que reconoce el símbolo de la pareja mítica que se quiere ser en el pacto poético. Pero también llama la atención sobre la otra búsqueda, la que se inicia desde formas del sueño y que se aleja de la representación que hace la crítica sobre su cuerpo, para llenarse con ella misma desde el puro vacío existencial. En este sentido, recoge las contribuciones críticas que aparecen en el volumen, de Monteleone, Falabella, Osteiga, Valdés, Mateo Pino, entre otros y otras, para apuntar sus diversos aportes desde una actualidad analítica que se compromete con la literatura de mujeres. El prologuista busca mostrar cómo el camino de la poeta hacia el autoreconocimiento pasa por ciertos ritos, el amor, el vacío, la muerte, la aurora, todos elementos que mutan y se transforman en un renacimiento marcado por la experimentación lingüística. Cierto desborde profético convierte al sujeto en su propio referente, que ahora deja de ser subalterna, consorte, flor o madre enlutada, para transformarse en el propio recorrido de su escritura y asumir un lugar similar al de su marido, Pablo de Roca.